En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo pintar el cabello estilo anime en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? ¡Acompáñame en este vídeo! He creado algunos elementos como referencia, por ejemplo el sol que nos indica de dónde va a venir la luz y la paleta de colores de los tonos que va a tener el cabello. Para comenzar a pintar vamos a elegir la herramienta plumilla y en su herramienta vamos a elegir el pincel Maru y acá en las capas crearemos una nueva capa por sobre la capa de pelo base y le vamos a poner sombra pelo 1 y con el cuentagotas vamos a elegir en este caso el tercer color de los tonos que sería la primera sombra del cabello y comenzaremos a pintar, por ejemplo va a ser de esta forma el cabello como pueden ver estamos pintando de muy mala forma, ¿por qué? porque tenemos que activar ajustar a capa inferior, como pueden ver esta herramienta es sumamente útil para que podamos pintar sobre una capa de color, en este caso el color base, elimino el color y comienzo a pintar y para este caso la forma general de la primera sombra tiene que ser bastante similar a la forma general del cabello, es decir de esta forma y ahora vamos a hacer esto un poco más realista guiándonos por la forma del cabello, para ello vamos a ir pintando y quitando ciertas zonas de color y eso lo podemos hacer alternando entre el color y el color transparente, eso lo podemos hacer con la tecla C de nuestro teclado y así lograr este primer resultado, sobre esta misma capa sombra pelo 1 vamos a activar bloquear pixeles transparentes y vamos a elegir el cuentagotas y vamos a tomar el cuarto color de esta paleta de colores y para esta ocasión vamos a elegir la herramienta pincel con la subherramienta mezclador redondo, lo que vamos a ir haciendo es ir pintando los tonos más oscuros del cabello, ciertas zonas es importante pintar para que dé volumen al cabello, por ejemplo yo estoy pintando en ciertas zonas, no en todas partes y también lo que vamos a hacer es elegir el color transparente, recuerden con la tecla C para ir quitando color y lograr este resultado por el momento. Ahora vamos a ir un paso más allá y crearemos una nueva capa con la opción nueva capa rasterizado y esta nueva capa le vamos a poner de nombre brillo pelo y obviamente activamos ajustar a capa inferior, elegimos el primer color de la paleta de color y acá por ejemplo lo que podríamos hacer es ir haciéndolo a mano, lo que también podríamos utilizar serían los modos de fusión pero para este caso yo no lo voy a utilizar y no siempre lo recomiendo, entonces voy a ir haciendo esta forma del cabello, los brillos, voy quitando color para que se parezca más a la forma del cabello, pero a continuación les quiero mostrar cómo podemos hacer esto más fácil con la ayuda de los pinceles. Activamos la opción material que se encuentra en esta zona y acá tenemos los pinceles que he descargado, el primero de ellos lo tomamos y lo agregamos en su herramienta ya sea del pincel o de la plumilla y acá por ejemplo comienzo a probar cómo funciona este pincel, la verdad no me gusta mucho pero acá yo ya he cargado estos dos de acá abajo y voy a probar el primero, como pueden ver acá tiene la forma exacta de los brillos, no tenemos que hacer nada más, simplemente ir haciendo las pinceladas del brillo del cabello, como pueden ver se ve realmente genial, esta zona no me gusta mucho ya que tenemos que siempre tratar de hacer los brillos intentando simular la forma real del cabello de esta forma, entonces así lo he logrado, fíjense que cambia muchísimo al agregar brillos y acá por ejemplo tenemos otro de los pinceles que también les voy a dejar en la descripción para que los puedan probar, por ejemplo acá creo una nueva capa llamada brillo 2 y voy a hacer este brillo, generalmente para cabellos más simples podría funcionar perfectamente, vuelvo a cargar el primer pincel y puede que para este estilo de dibujo me funcione bastante bien, ahí va a depender del estilo de dibujo que ustedes tengan, en mi caso me gusta mucho el pincel que he probado anteriormente, el de las pinceladas, ya que le da un toque de realismo al cabello, por ejemplo en la parte superior es bastante sutil pero en la parte de al medio se nota mucho más, lo que sí no siempre hay que depender 100% de los pinceles, en mi caso igual voy a agregar algunos toques de color para que no se note tanto que es un pincel y que lo hicimos de forma automática, esto siempre se los voy a recomendar, ahora vamos a hacer la sombra número 2 del cabello pero nos vamos a tomar de la capa sombra pelo 1, para ello entonces con botón derecho sobre sombra pelo 1 vamos a ir a la opción selección desde capa crear área seleccionada y acá vamos a crear una nueva capa llamada sombra pelo 2, con la herramienta cuenta gotas elegimos el último color de la paleta de colores y vamos a elegir la herramienta aerógrafo en su herramienta suave y vamos a ir pintando las pequeñas zonas más oscuras, también crearemos una máscara de capa para ir quitando ciertas zonas de color que acabamos de agregar, lo ideal es que sea sutil este color que vamos a agregar en esta capa. Ahora crearemos una nueva capa, va a ser una capa rasterizado, la creamos le cambiamos el nombre a sombra pelo 3 y en modo de fusión lo cambiamos a multiplicación y vamos a pintar con el último color de la paleta y también vamos a utilizar la herramienta aerógrafo, ahí lo tenemos podemos ir viendo cómo afecta esta nueva capa al color del cabello y también podemos volver a elegir la capa sombra pelo 1 para quitar ciertas zonas de color del cabello para que se integre mucho mejor. Vamos a crear una nueva capa rasterizado, de nombre la vamos a poner reflejo cara, con la herramienta cuenta gotas tomamos el color de la piel y vamos a ir pintando con el aerógrafo sobre el cabello alrededor de la cara. Podríamos decir que hemos terminado pero podemos ir un paso más allá, vamos a crear una nueva capa rasterizado por sobre la capa line art llamada pelos o cabellos, tomamos el color base del cabello con la herramienta plumilla, vamos a hacer unos pequeños cabellos sobre el cabello ya realizado, esto le va a dar mayor realismo a la ilustración, lo podemos hacer de esta manera, bloqueamos los píxeles transparentes de esta capa y ahora podemos utilizar el pincel o el aerógrafo para ir pintando estos cabellos pero ciertas zonas para que también tenga variación de color y se integre mucho mejor a nuestra ilustración, como pueden ver el resultado se ve realmente genial. Una vez hemos finalizado, desbloqueamos los píxeles transparentes y podemos incluso agregar pequeños cabellos muy finos dentro del mismo cabello general que ya hemos pintado, logrando un efecto mucho mejor. Y por último un tip que siempre me gusta compartir, vamos a crear una nueva capa rasterizado llamada luz, vamos a seleccionar la herramienta aerógrafo, en modo de fusión vamos a elegir añadir brillo y con el mismo color base por ejemplo podemos ir pintando el brillo de la ilustración, en este caso el sol que yo dibujé nos indica desde donde viene la luz, también podemos aplicar en diferentes zonas logrando el siguiente resultado, se ve realmente increíble. Y si vemos ambas ilustraciones, como iniciamos y como finalizamos pueden ver la evolución que hemos logrado en este tutorial. Espero toda esta información les haya sido muy útil, acá les dejo más vídeos para que sigan aprendiendo todo acerca de Clip Studio Paint. Les dejo un saludo y nos vemos en el siguiente tip! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!